Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Desilenciado acá. Pum, pum, pum. ¿Micrófono podcast activado? Sí, perfecto. No apreté más ningún botón. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. De verdad, a todos los que escuchan este podcast, a todos los que han visto esta entrevista, saben que parto de la misma forma. Viendo si tengo, apreté bien los botones, si estoy desmuteado. Andrés no lo sabe, pero yo he grabado capítulos de podcast completo silenciado. He tenido que regrabar 45 minutos completos porque el niñito no apretó el de silenciado. De hecho, es tanto así que en un capítulo hubo un temblor entremedio. Y dije, listo, este podcast se viraliza porque van a mostrar cómo se comporta un chileno en un temblor. Y el niñito no grabó con audio justo ese capítulo. Aún así aproveché, corté la parte del temblor, le puse el audio de TikTok, lo subí a mi TikTok y salí en televisión. Salió en televisión de cómo se comporta la gente en un temblor y aparezco ahí, obviamente, con la voz de TikTok. Algo así como cuando hay un temblor mientras estás grabando un podcast, pero no es muy fuerte, así que te da lo mismo y seguís grabando. Pero podría haber sido viral el capítulo y no lo fue porque al niñito no se le ocurrió desilenciarse. Andrés Silva, un gran amigo, colega, muchos años juntos, partí admirando tu trabajo. Hemos compartido escenario hoy día, somos grandes colegas y amigos. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Muy bien, muy bien. Llegando a fin de año. Queda poco, Miguel Ángel. Sí, ya queda poco. Y faltan dos años todavía. Ah, bueno, esto es otra cosa. Sí, cualquiera. A poco entender, buenas palabras. No necesitan más. Bienvenido a Negocios de Otro Planeta. Andrés es amigo de la casa. Partió por allá, por 2011-12, por lo menos en Chile, que yo lo conociera. Sé que venía desde antes hablando de marketing digital, de redes sociales cuando nadie hablaba de esto. Cuando aún en 2012 nosotros utilizamos Facebook para ser el como de qué personaje de Marvel eres. Como que la gente no le veía mucho la utilidad de negocio. Y Andrés ya estaba hablando de marketing digital, de redes sociales para empresas, de reputación online. Recuerdo en ese tiempo de la huella digital. Hoy día ya hablando de transformación digital y de las nuevas tecnologías de cómo afectar a los negocios. Oye, qué buen resumen. Qué buen resumen. Solo agregar que mi primer sitio, sitio web, que fue en una plataforma llamada freeservers.com, por allá por el 2001, fue mi primera experimentación con el mundo digital. ¿Y cómo partiste? ¿Por qué partiste ahí? ¿Qué se te ocurrió? La verdad, siempre he sido un curioso. Siempre me ha gustado estar investigando, me encantan las tendencias, ir explorando ahí en las fronteras. Eso ha sido desde siempre. Yo diría desde el colegio, desde incluso la enseñanza básica, lo hice. Ahora, llegué de rebote, me llamó mucho la atención esto de las .com, el auge y después el fracaso, las .com, me llamó mucho la atención. Y por ahí, leyendo algunos artículos en inglés, que daban una mirada de que el futuro sin un correo electrónico, el futuro sin internet, no iba a ser posible, así como iba. Y me llamó mucho la atención eso, y por eso empecé a explorar, a experimentar, a ver qué pasaba con MySpace, a pesar de que no me quedé nunca en cuenta ahí. MySpace, que antiguo, Dios mío. Antiquísimo. Lo exploré, pero nunca abrí una cuenta. La primera cuenta que exploré como red social fue Facebook, luego LinkedIn, Twitter, fueron esas las redes. Pero partí primero con blogs. Primero fue experimentar con los blogs. Yo partí en redes sociales, y ahí se me va a caer el carnet, y gracias a Dios hoy en día no existe esa página web, y nadie puede investigarla, gracias a que Dios existe y que es grande, partí con MySpace y con Fotolog. Ah, perfecto, sí, Fotolog era muy fuerte, muy fuerte. Sí, follow for follow. En los adolescentes, que yo era adolescente en ese tiempo, sí, Fotolog, quien no tenía Fotolog estaba fuera del grupo, y todos follow for follow, sí, nos comentábamos entre nosotros, en el tiempo en que, cállate, podías subir una foto al día, y podías hacer 10 comentarios al día, a menos que fueras premium, que ahí podías subir cuantas fotos quisieras y hacer cuantos comentarios querías. Y entonces, desde ahí, pero obviamente nunca, por lo menos en mi caso, nunca con una mirada comercial yo lo hice porque tenía que estar ahí, porque todos estaban ahí. Y ya después, ya después con más conciencia y partiendo del mundo del emprendimiento, me di cuenta lo importante del mundo digital, a pesar de que en mi carrera, yo estudié ingeniería de gestión de empresas, ingeniería de ejecución, que era una ingeniería de emprendimiento, jamás, 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 de verdad, en cuatro años y medio, me hablaron de nada digital, nada.cl, nunca me hablaron de SEO, nunca me hablaron de redes sociales, jamás. Y por eso, cuando empecé a emprender y me di cuenta que se requería las páginas web, las redes sociales, ahí comencé a interesarme y a buscar referente. Y en ese contexto, año 2011-2012, año en que yo terminaba mi carrera y partía mi mundillo emprendedor, ahí fue que te conocí a ti y a varios personajillos. Y creo que desde ese momento en adelante, al único que sigo, no sé si admirando, pero sí manteniendo como en una posición importante, es a ti, porque el resto se me ha caído en el camino, conociéndolo. Bueno, se agradece, ¿eh? Se agradece. Sí, y se mantiene, a pesar de que te conozco aún más de que muchos de los que he compartido, y entre más te conozco, más te admiro. Por eso siempre te invito a mis iniciativas, porque creo que siempre está a la vanguardia, y me sorprende siempre lo adelantado que está a tus tiempos. Recordando de que, por si no lo sabían, Andrés Silva no fue reconocido en Chile hasta, ¿cómo se llama ese congreso? Que me escribe todos los días, ya lo tengo como bloqueo en mi cerebro. El congreso de tecnología, congreso... Ah, fue un Chile digital. Chile digital, exacto. Que ahora es América Digital. Eso fue... 2012, que pasó a 13. Claro, claro. No me acuerdo si hablé, porque en 2012, para mí el evento más importante en 2012 fue el 5 de septiembre, en el Club de Golf de Montevideo, en Uruguay, que fue mi primera charla fuera del país, y de ahí, bueno, a partir de esa charla, que justamente el título era Uso Profesional de Redes Sociales para los Negocios, que la verdad es que había muchos críticos aún en ese momento respecto de que las redes sociales no eran para vender, que no eran para hacer negocios, que sobre todo los boomers, los ejecutivos, empresarios, gerentes boomers, miraban esto como una pérdida de tiempo de sus hijos, de sus nietos. Y la verdad es que esa charla fue muy buena. No sé si fue tan buena la charla en sí, pero sí fue muy pertinente el tema, cómo se abordó en ese momento, y me permitió después volver en octubre a dar un seminario de ese mismo tema, en el mismo Club de Golf de Montevideo, y de ahí las voces empezaron a escuchar esto y me empezaron a llamar, hasta ir a eventos internacionales tan importantes como el 2015 en Corferias, allá en Colombia, en Exma, haber compartido escenario ahí con, por ejemplo, con Eric Qualman, Brian Kramer, Denise Lillón, que fueron, por ejemplo, invitados ahí, tuve ese honor de compartir escenario y de ir con esta propuesta más comercial de las redes sociales, que finalmente, a los que defendimos esta tesis, nos terminó dando la razón, por el hecho de que hoy día todos estos canales digitales, sociales y no sociales son de vital importancia para comunicar la propuesta de valor, para conectar con los clientes, para abrir mercados, etc. Sí, de hecho, en esos tiempos se discutía sobre el social selling, como se conoce, el social selling, que era finalmente la venta a través de redes sociales, que se había, de hecho, se partió hablando como las marcas deberían estar presentes, pero comunicar y no vender, y ya, que se discutía, deben, recuerdo que habían foros de discusión, recordemos que estamos hablando hace 10 años atrás, 10 años atrás, era totalmente distinto el mundo, y la discusión era, ¿se puede vender en internet o en redes sociales? ¿Es debido vender en redes sociales? Exacto, mira, y a pesar de que no nos hemos puesto de acuerdo, por eso me moví para allá, ahí tengo mi mini biblioteca, y fíjate que este libro, mira, este libro de quien, no sé si se ve bien ahí, No, se bloquea con el... Espérame, déjame, ahí está, ahí se ve. Sí. Los ocho, o sea, Eight Mandates for Social Media Marketing Success, que es los ocho mandatos para el éxito del marketing en redes sociales, del autor Ken Huffman, ahí se ve. Bueno, la gracia de este libro de Ken Huffman, que es del... se empezó a gestar el 2010, y se publicó, déjame, para no equivocarme la fecha, el 2012, si no me equivoco, 2012, si no me equivoco. Bueno, lo bonito de este libro es que ya por allá, 2010, cuando se empezó a gestar, hasta que se publica el 2011, 2012, Ken Huffman hablaba directamente de cómo pescar, ¿no es cierto?, cómo pescar en este océano digital, utilizando las redes sociales, el Social Media Marketing. Y junto con Eric Fletcher, que son personas que yo he hecho pioneras en estos temas, me invitaron a participar de este libro, y fue muy bonito en el capítulo 1, por aquí estoy en la página 37, va a ser difícil que se vea, pero por ahí estoy, página 37, y Ken Huffman me invitó porque vio el trabajo que estaba haciendo, a pesar que era en español mi trabajo, vio el trabajo que estaba haciendo, evangelizando al mercado, con estas herramientas de redes sociales para conectar con las audiencias, para ser más selectivos, en ese tiempo ya hablábamos de la micro segmentación, para llegar, poner la bala, no disparar a la bandada, y poner la bala a la persona indicada en el momento indicado, y soy parte de este libro que para mí, ahí se ve mejor, fue mi primera colaboración e invitación a un libro en inglés, de un autor como Ken. Y eso me permitió finalmente validarme y haber llegado hoy día a 21 países, haber estado en 21 países con más de 300 conferencias. Ha sido un lindo camino, y como tú bien dijiste, siempre me ha gustado el riesgo de estar más adelantado a los tiempos, eso me... Tengo detractores que siempre parecen que hablo cosas que están extemporáneas, que nunca van a llegar, por ahí me han escrito hasta qué te fumaste, o sea, bueno, yo nunca le falto el respeto a nadie, pero a veces te falta el respeto, pero yo siempre he pensado, y lo hemos conversado en algún momento, que quién falta el respeto en fondo a otra persona, en realidad demuestra que no tiene los argumentos suficientes, técnicos ni profesionales, como para defender una postura. No han tratado hasta de mapaches. Claro, bueno, ese es suavecito, pero me han tocado otros... Mira, lamentablemente, digo lamentablemente porque uno es chileno, pero yo te diría de las 10 grandes detractores que he tenido en mi carrera, 9 han sido chilenos. De los 10, 15. Ahora, lo interesante del fenómeno es que a mí me conocen más fuera de Chile que dentro de Chile. Entonces, llama la atención que de esos 10 grandes detractores, 9 sean chilenos. Hay ese dicho que nadie es profeta en su tierra, tiene bastante de cierto, pero más allá de eso, y a mí siempre me ha gustado lo que no me gusta, y debo reconocerlo directamente, es la indiferencia. O sea, si nadie habla de ti para bien o para mal, significa que lo que estás haciendo no tiene ningún impacto. Por lo tanto, cuando hablan mal de ti, es porque de alguna manera esa persona te quiere sacar, te quiere eliminar del camino, porque de alguna u otra manera te tiene miedo, te ve como una amenaza. Si no, no haría nada. O sea, si yo veo a una persona que está hablando de algo y no represento una amenaza para mí, ¿para qué lo voy a eliminar y para qué lo voy a sacar del camino? ¿Para qué lo voy a ridiculizar? Sería una soberana pérdida de tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, significa que, ah, te estás metiendo en un área que a esa persona le molesta, le incomoda y de alguna manera le quiere descalificar y eliminar. Eso, pero lo preocupante es cuando no hablan de ti. Hasta el momento eso no ha pasado. Mi carrera en los últimos 20 años en estos temas no ha pasado. Hasta el momento. Lo curioso de eso, retomando el tema anterior, es que, claro, hablaban de social selling y después, años después, Facebook lanzó Marketplace. Literalmente es. Exacto. Hola, ustedes discutían si se puede vender en Facebook. Voy a hacer un lugar para que la gente venda literalmente en Facebook. O sea, te das cuenta que al fin y al cabo las tendencias se transformaron en una realidad y no desde el mercado, sino desde la empresa. Que la empresa dijo, generemos un espacio para que la gente venda. Y te das cuenta que toda esa discusión de los detractores fue ridícula, porque al fin y al cabo se transformó en un momento de venta. Yo diría, es impensado, es impensado, un medio digital donde alguien no quiera vender. Mira, tú lo que dices es muy importante, Miguel Ángel, y aquí es donde yo a mis alumnos de hoy día de posgrado les hago mucho énfasis. ¿Por qué es tan importante entender las bases o los principios fundamentales de los distintos campos del conocimiento? Y, bueno, vámonos al marketing. El marketing como esencia no ha cambiado y no va a cambiar. O sea, todos los principios fundamentales, desde el marketing estratégico hasta el marketing operativo, son elementos estructurales. Y cuando tú los entiendes, finalmente puedes predecir lo que va a pasar. Explico. Una de las cosas fundamentales del marketing, que incluso trasciende en el marketing, porque también podríamos incluir a Michael Porter en estrategia, a Peter Drucker en estrategia, pero el padre del marketing moderno, Philip Kotler, el mismo... ¿Pero por qué Porter? No, pero estoy hablando en términos estructurales. Después, Seth Godin, por nombrar otros, son todos los que han desarrollado... Hay tantos libros de... Todos convergen en una cosa que es fundamental. Y el marketing, por definición, lo es. Y, primero, segmentar el mercado, que es parte del marketing estratégico, analizar el mercado, segmentar el mercado, para elegir uno o más segmentos de mercado que se van a transformar en tus mercados meta o mercado objetivo. Y luego, posicionarte tu marca y tus productos en esos mercados que tú finalmente seleccionas porque son atractivos y porque los puedes abordar. Marca con todo servicio. Exacto, exacto. Ahora, cuando tú entiendes eso, que es un elemento central del marketing estratégico, y empiezas a ver que se crean estas plataformas digitales, tú nombraste Fotolog, ¿no es cierto?, los blogs, Fotolog, Facebook, MySpace, etcétera, y tú empiezas a ver que van aumentando sistemáticamente los usuarios en estas plataformas. Después Twitter y así sucesivamente, Flickr en las imágenes. Por ahí apareció un Delisius que también... Y así sucesivamente, hasta hoy día TikTok. Cuando tú ves ese patrón, uno dice desde el punto de vista los principios fundamentales del marketing estratégico, a ver, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está la gente ahora? ¿Dónde están las audiencias? Fíjate que hoy día, en esos años, ya hablando del 2010, las personas pasaban más de dos horas al día en redes sociales. Hoy día cinco horas, seis horas. ¿Y qué es lo que ves ahí en ese fenómeno? Ah, si la gente ahora pasa un tiempo relevante consumiendo contenido, informándose, compartiendo en esos canales, entonces es un espacio válido para llegar con tu propuesta de valor a través de una comunicación digital. Entonces no era ser muy genio, ni fumarte algo, ni ser un mago para predecir, en función de los principios fundamentales de marketing estratégico, de que la publicidad y el marketing se iba a trasladar o iba a ir trasladando hacia allá, íbamos finalmente a vender, posicionar a nuestra marca utilizando estos canales. Entonces, por eso que yo siempre rescato el entender los principios fundamentales de las disciplinas. Porque hay mucha gente que hoy día se dedica al marketing digital, pero que no estudió marketing y no estudió los elementos fundamentales. Entonces, por eso muchas veces dice la gente, no, si esto es mentira, esto no va a suceder. No, si tú entiendes los principios fundamentales, al final tienes más probabilidades de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Que al fin y al cabo, bueno, lo hemos conversado casi en todos los capítulos que hemos tocado el marketing digital, que al fin y al cabo es lo mismo, el 1.0 y el 4.0 es lo mismo, pero solo que ha cambiado de medio. Antiguamente se mandaban cartas postales con publicidad, hoy día se mandan mailing, antiguamente se hacía publicidad en televisión, hoy día se hace en YouTube, que es lo mismo, el video solo cambió el formato, antes se enviaban folletos a las casas, ahora se postea en una red social. Entonces, son más o menos los mismos estímulos, solo ha cambiado el canal, solo se ha digitalizado. Tienes mucha razón y de hecho la definición de marketing digital, que se inicia el marketing digital en septiembre del año 1993, cuando se publica el primer banner de publicidad, septiembre de 1993, ahí está la publicidad digital en la era de laugelas.com y el marketing digital se define como hacer marketing o hacer marketing a través de dispositivos electrónicos y medios digitales, o sea, lo que tú dices es muy cierto, la definición de marketing digital es esa, o sea, hacer marketing a través de medios digitales y dispositivos electrónicos. La verdad es que no hemos sido nada innovadores y lo único que he hecho es digitalizar lo que ya hacíamos antes. Claro, lo que sí es importante y aquí es importante es que, por ejemplo, te condiciona o te obliga a tener cierta adaptabilidad a los nuevos formatos. Hoy día, piensa tú lo que ha pasado con el formato video y especialmente el video corto, los shorts en YouTube, TikTok, que ha revolucionado con esto. Los reels en Instagram. Los reels en Instagram, las mismas historias. La forma de consumir el contenido ha ido mutando y en ese aspecto nos tenemos que adaptar. Pero los principios fundamentales de marketing siguen ahí total y absolutamente presentes. O sea, yo tengo que seguir segmentando el mercado para seleccionar a qué audiencia objetivo es llegar, con qué contenido, con qué estudiarla, entenderla. Hoy día, todas las herramientas que hay de inteligencia artificial permiten finalmente llegar con el mensaje adecuado en el momento adecuado, con el producto, servicio y idea adecuada. Estos días se usa tanto para campañas políticas como para el mundo de los bienes físicos, servicios y todo. Por lo tanto, eso es importante entenderlo, digamos, que los principios fundamentales del marketing como tal siguen inmutables y siguen ahí presentes. Sí, o sea, insisto, de hecho, es muy curioso, es muy curioso que en 2024, que este podcast va a salir en 2024, en 2024, ser análogo o hacer lo que se hacía en el 1.0 es mejor visto que ser 4.0. O sea, hoy día, por ejemplo, mandar una carta postal te diferencia de todos los que mandan mail y es como amigo, estamos retrocediendo, estamos retrotrayendo, ¿no? Hoy día enviarte una carta a mano, algo que ya no se hace, es un factor diferenciador porque tú miras y decís, amigo, me mandaron una carta a mano, nadie me manda una carta a mano y te sorprende y te impacta lo que se hacía en la antigüedad, que hoy día es una novedad, siendo que es como amigo, es lo que se hacía en los 60, 70, 80. Entonces, lo que se hacía antiguamente, que se dejó de hacer debido a que los canales se digitalizaron, es algo que te impacta y te diferencia porque ya nadie lo hace. Y de hecho, creo que estamos de acuerdo y te lo he leído también por ahí, dicho de otra forma, pero, que hoy día ser análogo es sexy, que hoy día, de hecho, lo que te diferencia ya no es estar en todas las redes sociales, es no estar en las redes sociales, la nueva exclusividad es no estar, ser exclusivo hoy día es ser análogo, alguien que no lo puede encontrar en las redes sociales es como, wow, no estar en las redes sociales, puede vivir sin tener redes sociales, y hoy día ser análogo o estar fuera de, de diferencia de todos que queremos estar en. Bueno, sí, ese es un, un punto interesante y hay, mira, fíjate que hay una tendencia, a ver, no he estudiado esto, la verdad, no tengo los, los elementos, así, los números exactos como para poder afirmar lo que voy a decir, pero sí, conversando con mis hijos, que tú los conoces, que son todos gente Z, y converso mucho con ellos para, para entender muchas cosas, aparte de, que son mis hijos, obviamente. Para este, sí, una de tus hijas hoy día es una influencia importante. Sí, sí, es una influencia importante, bastante importante. Sí. Fíjate que, uno de mis hijos, está, no está en redes sociales, no está, ni siquiera en TikTok, que uno puede, y que es Gen Z, y que incluso es menor que la, la que es, influencer, y tiene, tiene un, tiene periodos en la semana de guardar el teléfono, de desintoxicarse del, del teléfono, de internet, y, y hay varios amigos y amigas que hacen exactamente lo mismo. Entonces, es interesante, es interesante ver cómo estas pequeñas mutaciones en las conductas, hay que estar atentos, porque, claro, uno podría decir, mientras más joven, más conectado a internet, hoy día, en términos globales, es así, pero ya hay luces de ciertos comportamientos que podríamos llamar los comportamientos vintage, o como un poco volver al, al, al pasado. Y es curioso que en formatos digitales haya un auge de los formatos tradicionales, hoy día, el cassette, el VHS, amigo, el VHS, el vinilo hace mucho tiempo ya estaba posicionándose como algo, siendo que hoy día un vinilo es bastante caro. Sí. El vinilo, yo una vez, o sea, sin contar que un, un lector de vinilo ya es caro, estamos hablando de mínimo 200, 300 dólares, un buen, eh, lector de vinilo, que es un costo importante, o sea, hoy día, ¿cuánto, cuánto vale un, un buen, un buen, un buen parlantito de esto? un buen parlantito de esto no es tan caro. No, no. Y comprarse, y comprarse un lector de vinilo es, es una inversión casi. Sí, sí. Eh, y hoy día los vinilos cuestan 50, 60 dólares fácilmente. yo una vez dije, hay un grupo que me gusta, muy antiguo, del año 90, Backtree's Boy, lo siento, crecí con Backtree's Boy, y dije, ¿sabes qué? Voy a comprar el DNA, lo voy a comprar en vinilo, y miré el precio y dije, ni cagando lo voy a comprar en vinilo, porque era carísimo, costaba 44 mil pesos, son 50 dólares, y es como, ¿por qué? ¿por qué? Yo me dije, debe estar barato, porque nadie los compra, y olvídate, son hoy día, eh, productos premium, y el vinilo, el cassette, el VHS, eh, el Blu-ray, se están transformando en, en formato sexy, y se están, reeditando, lectores, o sea, hoy día están saliendo, pequeños lectores de VHS, mucho más modernos, mucho más digitales, y tú te, y tú te sorprendes, de que finalmente, cada cierto tiempo, se retrotrae las tecnologías, y entre más avanza la tecnología, más anólogos uno busca hacer, de hecho, lo que nos demostró, eh, y ahí sí tenemos una posición diferente, eh, que lo conversamos alguna vez, que, que, yo no soy tan fan de que, las tiendas físicas van a dejar de existir, muy por el contrario, siento que, nos demostró la pandemia, que cuando nos digitalizamos 100%, obligadamente, lo único que queríamos, era volver a la tienda física, que es muy curioso, antes de eso, odiábamos ir a la tienda física, nos quitaron la tienda física, y lo único que queríamos después, era ir a una tienda física, o leer los productos, vivir el, el, el estrés de ir a un supermercado, eh, tanto así, que obviamente, esto también ha ayudado, a que las, los e-commerce funcionaron pésimo, durante la pandemia, los despachos fueron horribles, hubo un castigo, esto lo hablamos también, con Marco Nicolini, alguien que conocemos común, que hubo un castigo, al e-commerce, post pandemia, completamente de acuerdo, que funcionó tan mal, funcionó tan mal, que no voy a comprar más por internet, estoy aburrido las compro por internet, estoy aburrido comprar algo, y me pasen en 10 meses, olvídate, voy a ir a comprar una tienda física, y, y hubo un, y ahora sí se normalizó, pero inmediatamente después de la pandemia, hubo un castigo, hacia los medios digitales, debido a la mala conducta, sobre todo de grandes empresas, o sea, Falabella, fue un desastre, en medio de la pandemia, un desastre, la marca, una marca bien posicionada, de años, tradicionales, se destruyó, en medio de la pandemia, se destruyó, y por consecuencia, las marcas también, que estaban amparando, como la que recién estaba partiendo, que era IKEA. Sí, sí, totalmente, bueno, hay marcos, Nicolini, el gran marco sabe mucho de eso, en un momento estuvimos conversando también, de aquello, y hay que, yo le sumaría un, un dato más, cuando, a las personas en general, tú lo debes saber incluso mejor que yo, porque está, mucho más vinculado a la, a la neurociencia, cuando las personas, les quitan algo, es como, no les gusta, entonces, el privarte de la libertad, el privarte de, de ir a un, a un lugar, a una tienda física, a un centro comercial, a un mall, bueno, genera molestia, y después, no, es como, amarrarte, ¿no es cierto?, encerrarte en un corral, y después abriste las puertas, y salieron todos a, a sacarse, a, literalmente a sacarse el empacho, y muchos, incluso a sacarse la angustia, sí, de hecho, fue tanto así, yo investigo siempre Australia, porque tengo, sé que tú trabajaste con la Embajada de Australia, yo, o con el gobierno australiano, no lo recuerdo muy bien, Embajada, la Embajada, yo, yo, yo siempre estudié Australia, porque tengo, un, un, una idea, y proyecto de vida, de vivir en Australia, en algún momento de mi vida, eh, espero más, más temprano que tarde, eh, y lo que ocurrió, por ejemplo, con el fenómeno Australia, es que evidentemente, ocurrió lo que se conoce como las visas COVID, que todos aquellos que estaban haciendo working hall, o estaban estudiando, debido a que no habían vuelos, ni fuera, ni dentro del país, vieron extendido de forma automática, sus visas, a algo llamado la visa COVID, que incluso funcionó hasta el año pasado, año 2021, 22, año antes pasado, año antes pasado, 2022, eh, y lo que ocurrió, es que literalmente, cuando se abrieron las fronteras, Australia se quedó sin inmigrantes para trabajar, y hubo un déficit, porque Australia es un país, que depende mucho en primera línea, de inmigrantes, hubo un déficit, y había una sobrecarga, eh, una sobre demanda, de mano de obra, debido a que, se abrieron las puertas, y todos se fueron, porque evidentemente, estuvieron encerrados, dos, dos años y medio, o no podían salir de un país, cuando sus visas duraban un año, y estuvieron tres años y medio, en el país, obligados por la pandemia, porque tampoco nadie podía viajar a ningún lado, y lo que ocurrió, literalmente con el país, es lo mismo que ocurrió con las tiendas, ¿no? Que todos querían, y en este caso, todos se volvieron a sus casas, porque querían irse, porque querían ver a sus familias, que lo habían visto hace dos años y medio, y el país literalmente quedó, casi sin gente inmigrante, y hubo una escasez de mano de obra, en primeras líneas brutales, tanto así, que temas industriales, construcción, se paralizó, o sea, el fenómeno fue, fue importante, fue fuerte, muy fuerte, fue fuerte, y después de eso, Australia tomó la decisión, de aumentar, los requisitos, para inmigrar al país, no entiendo, no entiendo, de dónde, sacan esas decisiones, pero no voy a cuestionar, un gobierno, como curioso, bueno, sí, probablemente, a lo mejor, lo que estaban buscando, es, mayor calidad, de los inmigrantes, probablemente, que ese es otro, otro tema, sí, sí, pero ir a Australia, no es muy fácil, por eso todavía estoy acá, no es nada de fácil, bien complejito, y bien caro, entonces, aumentar las, las barreras, como ya, pues amigo, para la mano, para, bájalo, bájale los cambios, porque verdad, y Australia es carísimo, carísimo, estamos hablando que emigrar, por ejemplo, vía estudio, superior, educación superior, son 60 mil dólares, wow, entonces, ¿por qué estoy todavía en Chile? porque no tengo los 60 mil dólares, entonces, y es mucho más fácil, irse a estudiar de educación superior, que irse a estudios más básicos, por temas de visas de trabajo, horas de trabajo disponibles, costos de la vida, simplemente no te da, viendo, viendo a tierra derecha, ya, ya, transformándonos, saliéndonos a las redes sociales, comenzaste a hablar de transformación digital, y hoy día, mucho en inteligencia artificial, ¿cómo ves lo que está ocurriendo actualmente, y lo que va a ocurrir en, dos, tres, cinco años, sabiendo que hoy día, en largo plazo le decimos, cuatro, cinco años, porque nadie sabe lo que ocurrió en día, o sea, olvídate, es imprevisible. Muy difícil. Mira, la verdad es que, el tema tecnológico está agitadísimo, hay, hay un tema ahí, muy, muy interesante, pero dejando atrás, que, que no, no son menos importantes, muchas tecnologías que hemos hablado en algún momento, el internet de las cosas, computación en la nube, blockchain, etcétera, y centrándonos hoy día, que se puso de moda, con chat GPT, allá, por el 30 de noviembre del año pasado, que, salió a la luz, este, esta herramienta, la inteligencia artificial, y se puso de moda, a tal punto que, en, en, en 60 días, en dos meses, ya tenía 100 millones de usuarios, una locura, superó a Netflix, a Spotify, a Instagram, por lejos, que tardaron más de mil, mil 500 días, y otros 3.500 días, en llegar a esa cifra, pero, fíjate que, hay una, hay una variable, que no la han considerado tecnológica, o veo, que en general, no la han considerado, le han dado un 95% de protagonismo, a la inteligencia artificial, y muy poco a la computación cuántica, creo que, el fenómeno, no se puede ver aislado, el fenómeno tecnológico, si bien, es cierto, la inteligencia artificial, es la BD, la que está de moda, pero, la computación cuántica, avanza, también, a paso firme, y, y es, a mi juicio, y esta es una, una opinión personal, y, espero que de aquí al 2030, me dé la razón, es que, la, combinación, de la computación cuántica, con la inteligencia artificial, es lo que, definitivamente, va, va a acelerar el cambio, y, y nos va a llevar a otro nivel, que es la era cuántica, o sea, pasamos de la era analógica, a la era digital, y, pasamos a la era cuántica, y, y, ¿por qué? porque hay una rama, que es nueva, las disciplinas, que debe tener 10 años, si no me equivoco, un buen artículo, el primer buen artículo que leí fue el 2017, 2018, que tiene que ver con la combinación de la inteligencia artificial con la computación cuántica, y es la inteligencia artificial cuántica, que más específicamente, es un tipo de inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático, el machine learning, entonces, se habla de quantum machine learning, o aprendizaje automático cuántico, y, ¿por qué es importante entender esto? y aquí te doy un poco, estoy alargándome en la respuesta, pero es para entender el fenómeno, las computadoras cuánticas, a diferencia de las computadoras convencionales digitales, que funcionan binario, 0, 1, 1, 0, o es 0, o es 1, ¿cómo se traduce eso en la práctica? que el mejor computador convencional digital, cuya unidad básica de información es el bit, o es 0, o es 1, binario, puede hacer una cosa a la vez, una operación a la vez, entonces, si, si una, tuviésemos que leer, con el computador, un computador, tuviésemos que leer 100 mil millones de libros, que son equivalentes a las 100 mil millones de estrellas, que hay en nuestra Vía Láctea, con este superordenador que existe hoy día, tardaríamos probablemente 5 mil, 10 mil años, en leer esos 100 mil millones de libros, ¿por qué? porque puede ir leyendo de un libro a la vez, y lo que hago es, meterle más capacidad de procesamiento, para que lea más rápido, lea más rápido, pero siempre de a uno en uno, en cambio, en la computación cuántica, la unidad básica de información, ya no es el bit, sino que es el qubit, que es, hay que imaginárselo como una esfera, donde, puede ser 0, y 1 al mismo tiempo, y todas las posibilidades entre 0 y 1, ¿cómo se traduce eso en la práctica? que un ordenador cuántico, puede hacer más de una cosa a la vez, es 2 elevado a la n, por ejemplo, un computador cuántico de un qubit, 2 elevado a la 1, 2, puede hacer dos operaciones al mismo tiempo, 2 elevado a la 2, si fuera de dos qubits, 2 elevado a la 2 es 4, puede hacer cuatro operaciones al mismo tiempo, hace un mes y medio atrás, salió una noticia en Megavision, que llegó el primer computador cuántico portátil a Chile, ahí en Megas, ahí está el video, por ahí, una entrevista, y de tres qubits, o sea, dos por dos, cuatro por cuatro, ocho, puede hacer ocho operaciones al mismo tiempo, IBM ya el año pasado sacó el de 432 qubits, este año seguramente va a anunciar el de más de mil qubits, imagínate, 2 elevado a la mil, si llegamos, debiéramos llegar con los avances tecnológicos, computación cuántica, que está desarrollando Google, IBM, los chinos, se estima que al 2030, vamos a llegar a un super ordenador cuántico de 100 mil qubits, es decir, 2 elevado a la 100 mil, imagínate la cantidad de operaciones que puede hacer ese ordenador cuántico, 2 elevado a la 100 mil es un número gigantesco, ese ordenador cuántico, ya no se demoraría, no tardaría 10 mil años en leer esos 100 mil millones de libros, tardaría 4 a 5 minutos en leer esos 100 mil millones de libros, o sea, imagínate la diferencia en velocidad, y eso es muy importante entenderlo, porque muchos de los problemas que hoy día aquejan a la humanidad, tienen muchas variables y son muy complejos, y este tipo de computación, que puede hacerse cargo de muchas variables a la vez, es una gran respuesta, ahora, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? que como el computador cuántico puede hacer muchas cosas a la vez, entonces, se demora mucho menos en entrenar un algoritmo con inteligencia artificial, porque no lo va entrenando de una cosa en una cosa, sino que lo entrena en muchas cosas al mismo tiempo, entonces, si te demorabas antes, por decir algo, un mes en entrenar un algoritmo, con un computador cuántico, te demoras 3, 4 minutos, en lo que te demorarías un mes, entrenando ese algoritmo con un computador convencional, entonces, podríamos pensar en un futuro, no muy lejano, de que, sacar la versión chat GPT-5, chat GPT-6, podría ser semanal, y no esperar 6, 7 meses, no sé si me doy a entender, los cambios van a ser cada vez más rápidos, si hoy día, encontramos que es rápido, en los próximos años, cuando ya se instale esta unión, computador cuántico con inteligencia artificial, la verdad es que vamos a estar en un mundo extremadamente exponencial, que, como decía John von Neumann, por allá por el año 57, si los avances tecnológicos avanzan a tasas demasiado rápidas, o demasiado exponenciales, es probable que los asuntos humanos como los conocemos, no pueden existir, que es la educación, que es la política, la democracia, y todo lo que conocemos hoy día como asuntos humanos, no van a poder adaptarse finalmente, a estos cambios tan disruptivos y tan rápidos. Es imposible, de hecho, pensando en esto, adaptarnos a las nuevas tecnologías, se transforma cada vez más complejo, y los niveles de cambio son tan grandes, que es imposible estar a la cresta a la hora, para un ser humano normal, normal, es imposible saber de las últimas tecnologías bien, uno puede especializarse en un par de tecnologías, y estar atento a un par de tecnologías, y eso ya es complejo, o sea, entender, mucha gente dice que sabe de chat GTP, sabe del punto de vista de un usuario, alguien que entienda cómo funciona chat GTP, yo creo que puedo contar con las dos manos de mi dedo y me su grandeo, personalmente, alguien que entienda cómo funciona de verdad, profesionales de verdad, y por lo tanto, estos tipos que yo creo que están hiper especializados en chat GTP, lo más probable es que no van a poder seguir el ritmo de actualización, y si el mundo ya es complejo, se va a complejizar mucho más. Entendiendo el punto de vista, me voy, ya me retraigo a mi área de expertise. La sociedad, los niveles de estrés que vivimos como seres humanos, por si no lo sabían, y varias investigaciones apuntan hacia eso, les puedo dejar todos los papers si quieren el enlace de la descripción de este video, o del podcast para quien diga, ¿de dónde sacaste eso? Que no son investigadores, no es mi opinión, es muchos investigadores están apuntando que la complejidad de nuestra sociedad ha elevado nuestro nivel de estrés, porque nuestro cerebro no puede adaptarse a los cambios que vive nuestra sociedad, porque ocurren mucho más rápidos de los cuales la naturaleza se adapta. Nuestro cerebro de hace 18.000 años no está adaptado a la complejidad actual de nuestra sociedad. ¿Sí? Y ahí está todo el síndrome de burnout, y hoy día ya no hablamos de burnout, otro nombre, siempre se me olvida, pero es el nuevo síndrome que está afectando, que es cuando las personas empiezan a somatizar el estrés, y empiezan a tener manchas de la piel, se empiezan a inflamar los ganglios, se transforma en una somatización física del estrés mental, porque el burnout es sentirse quemado, y ya cuando afecta literalmente a tu piel, a tu cuerpo, se te cae el pelo, que es el nuevo nivel, que es un nivel de estrés mucho mayor que el burnout, o sea, literalmente, no vamos a ser capaces de manejar la cantidad de decisiones, información y cambios, y como humano, me preocupa. Sí, bueno, mira, primero, deciste que yo quiero esos estudios, así que compártamelo por WhatsApp durante, de aquí a mañana, porque justamente, y me hace mucho sentido lo que tú me dices, y eso me viene como anillo al dedo, ¿por qué? Porque, a ver, tú dijiste 18.000 años, ¿no es cierto?, del cerebro, pero piensa en lo siguiente, y esto es un ejercicio mental que hago en mi, en mi, en mi, mi nueva conferencia, que es disrupción cuántica en los negocios, nuestra historia, no, más que historia y prehistoria, nuestros orígenes están por allá por 2.5, 2.6 millones de años con el Homo erectus, y de ahí, el Homo erectus desarrolla las primeras herramientas en el paleolítico, y luego, hace 1.8 millones de años, el fuego, ¿no es cierto?, el control, el dominio del fuego, y la gran revolución del fuego, que permitió cocinar los alimentos, y eso, y cambiar la estructura de nuestro cerebro, claro, duplicar el tamaño cerebral en 600.000 años, lo que nos hizo finalmente llegar hace 200.000 años cuando empieza a comunicarse, nos toca en la laringe, después de ser Homo erectus, cae en la laringe, duplicamos el tamaño cerebral, y empezamos a emitir mucha más variedad de sonidos, y pudimos empezar a socializar, y a comunicarnos, y a traspasar conocimiento, las experiencias del uno hacia el otro, y surge hace 200.000 años el sapiens sapiens como lo conocemos, y de ahí en adelante, si tú tomas ese tiempo, toda la prehistoria, o sea, todo el paleolítico, mesolítico, neolítico, representan el 99% de toda nuestra existencia, solamente el 1% de toda nuestra existencia es de la edad de los metales, del cobre, hasta hoy día, pero yo hice un ejercicio un poquito más interesante llevándolo a la tecnología, si tú te vas al inicio de la revolución industrial, en el 1760, hasta hoy día, hasta el 2023, son 263 años, si tú divides, divides los 263 años por los 2.5 millones de años desde el homo erectus, representa solo el 0,01% de toda nuestra existencia, mira, 0,01% de toda nuestra existencia, desde la revolución industrial hasta ahora, es prácticamente nada, pero, si tú, ahora analizas desde el poderío tecnológico, en este 0,01% desde la revolución industrial hasta ahora, hemos desarrollado el 99,99% de todo el poderío tecnológico, entonces, estamos en una fase de nuestra evolución extremadamente intensiva en tecnología, ahora, y sumando a esto, no es solamente ChatGPT, existen hoy día más de mil aplicaciones de inteligencia artificial, más de mil, hoy día está documentado eso, y no podemos utilizarlo, no tenemos tiempo ni capacidad para utilizarlo, entonces, estamos viviendo una etapa extremadamente exponencial e intensa en tecnología, y por eso me interesa conectarlo con esos estudios, porque estamos entrando en una sociedad extremadamente compleja, extremadamente dependiente de la tecnología, que nos, como tú bien decías, y me hace mucho sentido, nuestra biología, que ha sido lenta, está recibiendo un embate tecnológico tan grande que no tenemos la capacidad biológica para adaptarnos a esto, eso me hace demasiado sentido. O sea, cuando nuestra biología hace antes al ChatGP1, ya van a ir como en el mil. Literalmente, literalmente es así. Exactamente. Y es complejo, porque hay un autor, soy muy malo con los nombres, mea culpa, eso lo he tenido, como siempre, por eso tengo un repositorio de frase y de paper, porque se me van, pero no recuerdo el nombre, aparte son nombres gringos, complejos, que rara vez se te quedan, decía que el mayor peligro de la humanidad no es que tengamos un Terminator y tengamos una lucha de robots, sino que hay un algoritmo pensante que sea tan inteligente que ni siquiera nos demos cuenta que estamos siendo dominados por una inteligencia artificial externa. Eso lo dice Yuval Noah Harari, y acá está el autor de Sapiens, de Sapiens, este, aquí, bueno, este no es el Sapien, este es Homo Deus. Pero creo que eso lo dice en la regla del siglo XXI. No, pero acá lo dice, acá, no, son cuatrocientas y tantas páginas, pero en el primer tercio él habla de eso, y justamente dice... Lo peligroso entonces es que tengamos una inteligencia artificial tan sofisticada que nos demos cuenta, no nos demos cuenta de que está dominando la sociedad y estamos hablando de que Cambridge Analytic es en un mundo 1.0 y ya vamos en el 100.0. Entonces, las manipulaciones de las masas a través de la inteligencia artificial se transforman en algo no tan solo plausible actualmente, sino que tremendo. Y hay otra, hay varias frases que se unen a esto, sin contar, por supuesto, a George Orwell de 1984, que me parece tremendamente relevante a su visión de cómo sociológicamente y tecnológicamente hemos avanzado, que es preocupante. Si alguien no conoce 1984, por favor, léalo. Es antiquísimo, pero es tremendamente actual. Cuando habla del Ministerio de la Verdad y cómo las tecnologías y las redes sociales están generando una cultura de... Yo le llamo, yo escribí un artículo hace un par de años, no sé si lo compartí en Full Marketing, y se llama La Santa Inquisición Digital, de cómo el movimiento WOC o el movimiento de la cancelación se ha visto potenciado y ha cambiado recordando la Santa Inquisición católica que persiguió a todos aquellos que pensaban distinto, Galileo Galilei, por ejemplo, le dijo el mundo, no, o sea, la Universidad no gira en torno al mundo, sino que el mundo es un planeta y gira en torno al sol y se lo pitearon por decir eso, lo desvivieron en la Iglesia Católica y lo desvió de una forma bastante brutal, bastante brutal. Tuvo que morderse la lengua porque si no perdía la vida. De hecho, se lo mataron, ni siquiera creo, si mal no equivoco, que fue la hoguera. No lo recuerdo, pero habría que revisarlo, pero sí, fue muy complicado. Sí, fue complicado, entonces, hoy día tenemos lo mismo solo que digital, y si tú estás en contra de lo que la masa piensa, esa masa está dispuesta a publicar tus datos, a cancelarte, a buscar que te echen de tu trabajo, a que pierdas finalmente todo tu valor social, y hay otros fenómenos que también te puedo contar, que es cuando pierdes tu valor en la sociedad, cuando hay alguien que no tiene nada que perder, esos son los seres humanos más peligrosos, porque cuando alguien no tiene nada que perder está dispuesto a todo. ¿Sí? Y ahí hablamos de toda la teoría de los terroristas, y es algo que, como uno mirá y dice, amigos, estamos hablando de otro nivel. Entonces, hay una cantidad de factores que se confluencian, hablando de confluencia, ah, bueno, bueno, el link, de que se confluencian a un futuro bastante complejo, bastante complejo, y de hecho, y en eso, sí, mantengo mi posición, no sé si alguien vio la película El Elysium, si no la vio, por favor, véala, pero nos vemos en un futuro, yo veo un futuro mucho más Elysium que el que alguna vez pensamos que la tecnología iba a democratizar todo, siendo que en el Elysium un grupo de la elite dominaba toda la tecnología y la mayoría del mundo se chupaba un huevo y vivía al 3 y al 4 dependiendo de la tecnología y viviendo pésimo, o sea, una elite se beneficia de todos los avances tecnológicos, mientras que la gran mayoría vive a duras penas en un futuro que se ve más complejo con pérdida de trabajo, avances de problemáticas que no se van a solucionar con las tecnologías sino que muy por el contrario se va a potenciar o potenciar la desigualdad económica que se ve en nuestra sociedad sobre todo en la chilena, Chile es un país tremendamente desigual, aunque yo creo que la desigualdad no es un problema, el gran problema es la pobreza, de hecho, el gran enemigo de la sociedad debería ser la pobreza, un cerebro pobre y desnutrido es una de las cosas más críticas y menos reversibles de hoy día, o sea, un niño que nace y crece en pobreza desnutrido es tremendamente difícil poder modificar esa estructura si ocurre en los primeros 10 años de su vida, así es, o sea, entonces, vemos algo que uno mira y dice, amigo, hay tantos factores dentro de la juguera que la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar la calidad del jugo. ¿Cómo ves tú que estás montado en esto? Yo lo veo súper negativo, lo siento, la mayoría, ya lo he visto en varios podcasts, tengo varios podcasts sobre esto, yo veo un futuro bastante más oscuro que la mayoría que me luce. A ver, yo siempre para tratar de dar respuestas, porque son preguntas complejas y esta reflexión es bastante compleja, siempre me gusta remontarme a la historia y sobre todo a la historia tecnológica, pero si tú miras, la tecnología siempre ha ayudado a algunos y ha perjudicado a otros. Publicaste de hecho hace muy poco algo sobre esto. Ayer, ayer, antes de ayer, el lado oscuro es la tecnología, que lo hice, la reflexión que hice ahí, porque ese es un ejemplo, pero está lleno, si hubiese escrito te puedo escribir un libro de eso. De hecho, estoy escribiendo mi tercer libro que tiene que ver con todos estos temas, que va al próximo año en abril, que habla de la historia. que en el momento que se publique esto va a estar probablemente publicado. Probablemente, pero en abril, mayo estaría lanzando mi tercer libro que hace un análisis de la historia de la tecnología y cómo nos ha afectado desde el homo erectus, desde las primeras herramientas de piedra y hueso pasando por el fuego hasta la computación cuántica. Y si usted escribe en este capítulo de podcast y lo comparte, va a ser parte de un sorteo de un libro. Probablemente, probablemente, ahí lo conversamos. Pero mira, ¿qué te quiero decir? Bueno, ese artículo, o sea, un pequeño artículo chiquitito, una columna que publiqué en mi blog ayer, el lado oscuro de la tecnología que cuando tú ves en la edad media, a fines de la edad medieval y principios del renacimiento, el astrolabio y la brújula mejorada, el astrolabio que se inventa en el renacimiento a fines de la época medieval del renacimiento y la brújula mejorada en el renacimiento, magnética, la mejorada magnética, permitieron que la navegación y la era de los descubrimientos en el renacimiento pudiese proliferar. Colón, ¿no es cierto? Y muchos más. Y gracias al astrolabio y a la brújula magnética pudieron los navegantes llegar a las Américas, pero eso finalmente permitió indirectamente que desaparecieran las civilizaciones azteca, maya, incas y otras, ¿te das cuenta? Entonces, quien dominó esa tecnología, el astrolabio y la brújula, finalmente terminó favorecido versus los que no tenían eso y no pudieron viajar ni movilizarse, etc. Entonces, ahí hago el símil, digo, tomando esta parte de la historia de la humanidad, digo, bueno, los grupos humanos que dominen la inteligencia artificial y la computación cuántica probablemente van a ser esos conquistadores y los que no dominen y no tengan ese acceso y control de la inteligencia y la computación cuántica probablemente corran una suerte parecida a los mayas, a los aztecas y a los incas. Entonces, hago un poco eso. Ahora, claro, pero mira, pero fíjate que si uno va en la historia, piensa tú que el Homo Erectus después que pasa, no es cierto, después de 1.6 años el control del fuego, eso permitió finalmente que llegásemos al Sapiens con un cerebro dos veces más grande, que eso tardó más o menos 600.000 años y eso le permitió desarrollar una arma mucho más compleja, de largo alcance, desarrollar una mejor estrategia para cazar y terminó liquidando, por ejemplo, al Neandertal, ¿te das cuenta? Y desplazó a esa otra especie, al Neandertal, producto de ese desarrollo. Y después, si tú miras la historia de la humanidad, y entras a la edad de los metales, quien dominó el cobre, luego el bronce y finalmente el hierro y el acero formaron esos imperios que subyugaron a otros pueblos. Hasta que se creó la pólvora. Hasta que se creó la pólvora y de ahí ocurrió lo mismo. Entonces, si tú miras toda la historia de la humanidad desde una mirada tecnológica, te vas a dar cuenta que siempre quien crea, domina, control, domina y usa intensivamente la tecnología, va a tener una ventaja sobre el grupo humano que no lo hace. Y por eso que yo siempre he dicho que es tan importante la alfabetización digital, sobre todo nuestros países y la región para no quedar tan en desventaja de los países que están desarrollados. Entonces, ese es un tema. Entonces, a mí, desde esa perspectiva, yo no veo mucho que el panorama en el futuro cambie, porque la historia ha sido siempre así, o en gran parte así. Eso por un lado. Así que, ahora, lo que a mí sí me preocupa me preocupa en el futuro y creo que es un tema que lo dijo Musk en marzo de este año, creo que fue en una entrevista que dio en Dubái, habló de este salario mínimo universal, producto de que toda esta automatización con inteligencia artificial va a generar de aquí a cuatro o cinco años más, más de cuatrocientos millones de desempleados en el mundo y que eso obliga a tener un salario mínimo universal. Un impuesto a las tecnologías y a las inteligencias. Claro, que en el fondo, claro, todas las utilidades que van a ser muy altas, producto de esta automatización, impuestos para sacar esas utilidades para poder garantizar eso. Ahora, claro, ahí solucionas el problema desde el punto de vista económico, pero hay un tema ahí más bien filosófico que es el sentido que le va a dar la persona a la vida, porque si ya no trabajo, entre comillas, no tengo nada que hacer, bueno, ¿qué hago? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver más con la psicología, más con la sociología que con la tecnología y que probablemente, no digo, es bastante más complejo que el fenómeno tecnológico, que es el tema humano. ¿Qué hacemos con esas personas que antes se levantaban a trabajar y trabajaban con un propósito y hoy día no tienen trabajo porque no hay espacio para ellos, entonces se les pasa este subsidio, bueno, pero ¿qué hace la persona? Va a estar todo el día viendo Netflix, ¿qué va a estar haciendo? Y ahí hay un desafío, hay un desafío muy interesante que aún no está resuelto, está por escribirse la historia. Y que dudo que los gobiernos de Latinoamérica estén pensando en cómo solucionar esos problemas. No, no, o sea, no te digo, para nada, para nada, porque hay otros problemas que obviamente son de corto plazo, que están, mira, lo que pasa con la delincuencia todos los días, tú enciendes un canal de televisión, cuánto mataron a otro, ahora le cortaron un brazo, dejaron la cabeza por un lado, entonces al final la verdad es que no hay espacio para eso. Y lo otro que también yo encuentro que si no nos hacemos cargo para este futuro que a veces no se ve tan promisorio en ese aspecto, si no nos hacemos cargo en serio de la calidad de educación no vamos a entender nada. Hoy día, yo, mira, es muy simple esto, hay números, pero es muy simple el síntoma que tú puedes ver. ¿Cuáles son los programas de televisión en televisión abierta que son exitosos hoy día? Yo no los veo, me acuerdo, Tierra Brava, no los veo, pero los vi para ver el nivel el nivel que había del programa, Tierra Brava y el otro el Gran Hermano y no sé qué más. Y tienen rating y tienen gente que, a ver, para que una persona consuma ese tipo de contenido es porque intelectualmente tiene un desarrollo bastante básico, bastante básico que le permite que ese tipo de contenido con un valor alguien me podría decir y probablemente me va a criticar quién es tú para definir qué es lo que es valioso o no es valioso, pero una de las cosas que son sumamente peligrosas en una sociedad es la ignorancia y particularmente la ignorancia científica y no lo digo yo, lo ha dicho Einstein, lo ha dicho Stephen Hawking, lo ha dicho el doctor... Creo que lo descubrimos en medio de la pandemia y todos los fake news que se movían. Por eso, piensa tú, lo dijo Carl Sagan, lo ha dicho Neil deGrasse Tyson, todos los grandes científicos, todos en países donde hay ignorancia científica, los temas que son fundamentalistas y que son extremos y que van en contra de los principios de la naturaleza son países que son extremadamente peligrosos y extremadamente inestables socialmente, por lo tanto, desde esa perspectiva a mí me preocupa ver un país donde el consumo sean los reality y no haya... En la música veo también... A ver, uno puede decir ¿sabes qué? Mira Andrés, en gusto no hay nada escrito y la música es tan válida desde aquí hasta acá, pero cuando tú ves que las personas con bajo nivel de estudios, con bajo nivel de preparación tienen un tipo de música que ni siquiera la voy a nombrar acá para que no me linchen, pero es una música que algunos músicos consideran que incluso no es música por su monotonía, por varios elementos, yo no soy experto en música, tú ahí ves que hay algo que está fallando, hay algo que está fallando, se sacó del colegio la educación cívica, se le dio menos importancia a los cursos que tienen que ver con historia, con historia de los pueblos, con historia universal, se sacaron esos temas y estamos formando literalmente tecnócratas que finalmente tengan que sacar un puntaje en la prueba para entrar, estudiar cosas técnicas para finalmente terminar trabajando en las empresas, cuestión que hoy día se complica con esto de la automatización. Entonces, la verdad que ahí tenemos para hablar cuatro o cinco horas, pero solamente creo que el futuro sería más promisorio si nos hiciéramos cargo realmente de la educación, pero realmente en serio, no como... Como países que se sentaron y dijeron ¿cómo cambiamos la educación? Exacto. Todos los países que admiramos no fueron países que dijeron somos sobrenaturales, somos súper desarrollados y por lo tanto creamos un modelo en base a nuestro. No, son países que se sentaron... O sea, Japón es criticable por muchas cosas, ¿sí? La vida y los niveles de estrés de Japón no son replicables en ningún lado. No tomo a Japón como un ejemplo. Cuando un niño tiene que estudiar dos horas en un día y no tiene vida para nada, no lo encuentra un modelo replicable. Pero no podemos negar que partió ese de un país que fue destruido literalmente por dos bombas atómicas y hoy día es un país que es líder en muchas cosas. O sea, ellos se sentaron y dijeron ¿cómo carajo nos levantamos de la ruina? Literalmente. Y en muy poco tiempo. Y en muy poco tiempo. Por eso. Y ojo, nosotros todavía... Yo lo comparto, yo lo comparto, ¿sí? Hay cosas que son tremendamente criticables, pero nosotros nos quejamos de Cristóbal Colón que pasó hace 500 años y estos compadres recibieron las dos bombas atómicas y ahí están. Tú veis escuchando un japonés criticando a Estados Unidos por las dos bombas atómicas. Es como amigo, nos lamentamos, nos limpiamos las manos y nos reunimos y avanzamos para adelante. ¿Sí? Y nosotros todavía... Es que los españoles como amigo, los españoles ya ni siquiera están en Chile. O sea, sí están atrás de las empresas, pero Endesa, Aguatina, Autopista Central, etc. Pero al fin y al cabo seguimos dominados el punto económico por los españoles y por las multinacionales españolas. Pero al fin y al cabo seguimos llorando por algo que ya pasó. Ya pasó. ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón a Chile? Yo soy... A Latinoamérica, perdón. A América, a las Américas. ¿Cuándo llegó? ¿300 años? Bueno, 1492 es cuando llegó a Centroamérica. Digamos 500 años. Creo que llegó a Guatemala, a Salvador. A una isla, a una isla que creo, creo, no estoy seguro, pero creo que por ahí cerca en el Mar Caribe, no me acuerdo exactamente, habría que buscarlo, pero llegó ahí. ¿Será Isla Santa Marta? Pero en fin, mi cerebro me juega... Bueno, pero bueno, llegó a ese sector pero en 1492. Ok, han pasado 400, 500 años. ¿De verdad seguimos llorando por algo que ya ocurrió? Sí, nos saquearon. Perfecto, nos saquearon. Destruyeron nuestra civilización, nos impusieron modelos que evidentemente no nos llevaron al desarrollo, nos robaron todos los recursos, perfecto. Y no nos vamos a levantar nunca de eso. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo y miren cómo están por su gestión. No voy a decir COVID, por su gestión. Sí. Venezuela tiene... Amigo, o sea, Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene oro, tiene piedras preciosas, Venezuela compartía, vendía electricidad a los países vecinos y hoy día Venezuela tiene cortes de luz. Era uno de los mayores exportadores de azúcar en el mundo, uno de los líderes en azúcar. Hoy día importa azúcar. ¿Estoy cuenta de un país que tiene petróleo, que tenga problemas de electricidad? ¿Sabes qué? No tiene sentido. Entonces, como Latinoamérica, si no cambiamos nuestra visión y no nos sentamos a generar una mejor educación, estamos lejísimos de eso. Mira, yo quiero aprovechar esto y el contexto. Ya pasó bastante tiempo o en el momento en que se publique esto ya haber pasado bastante tiempo lo que sufrí, pero yo he tenido que sufrir con lo que significa el sistema SAE, sistema de admisión escolar. Yo no puedo elegir la educación, el modelo educativo y el colegio donde vas tú a ver mi hija. Estoy sujeto a un algoritmo que Dios sabe cómo funciona y quedamos en el peor colegio de todo lo que elegimos. Pusimos varios y hay algunos que pusimos para rellenar porque me dijeron pone a 10 porque normalmente como a 10 como que traté de jugar con todas las cosas del algoritmo, cambié mi dirección inclusive, estoy contando esto en cambié mi dirección para quedar cerca del colegio al cual yo quería estar. Pedimos la dirección de un familiar para decir estábamos cerquita para jugar con todas las configuraciones del algoritmo. Quedamos en el colegio 10 de 10 en el que menos queríamos estar y al fin y al cabo aquellos que tienen dinero para pagar la educación privada la elite que tiene a su hijo en la educación exclusiva ahí está con su hijo en la educación exclusiva y la poca movilidad social que permitía la educación pública cuando tú te esforzabas en un colegio tradicional o emblemático para después entrar a una universidad tradicional se fue al carajo con un algoritmo con una tómbola y finalmente la educación se fue a la mierda ya era difícil la educación en Chile la educación de calidad no existe hay gente que tenía un colegio a una cuadra y quedó un colegio a 8 kilómetros ¿alguien puede explicar la lógica de eso? entonces hoy día tenemos que elegir matricular a nuestra hija no en el mejor colegio sino en el colegio más cómodo para nosotros piensa lo cruel que voy a decir no en el colegio que queríamos sino en el que más nos acomoda en nuestro modelo de vida porque no podemos elegir el colegio donde estudian nuestra hija desde ahí para arriba sin cuestionar sin pensar que estamos cuestionando un modelo el modelo educacional chileno amigo está obsoleto en el colegio se enseñan cosas hoy día que están obsoletas que están refutadas científicamente históricamente y se siguen enseñando en el colegio porque la educación las actualiza no hay pensamiento crítico creo que esto ha salido en sin mentirte en 7 capítulos con 7 personas distintas el pensamiento crítico ya ha salido para algo en Aker que tiene que ver con el marketing pensamiento crítico si te llegaron a fake news a través de redes sociales cuánto pensamiento crítico tú utilizas para decir ¿sabes que esto es mentira? o lo compartís porque estás de acuerdo con lo que dice sin cuestionarte si lo que te enviaron es verdad lo vimos con la guerra rusa ucrania lo vimos con el COVID lo seguimos viendo con los conflictos que se vivió en Chile en 2019 entonces uno empieza a mirar y decir no tenemos pensamiento crítico no tenemos una buena educación no tenemos una buena base una buena base nada nuestros niños no entienden lo que leen nuestros números en la PISA en la prueba internacional de medición de la calidad de la educación dice que nuestros niños no pueden hacer resolver problemas matemáticos básicos ni comprenden un texto básico ¿qué carajo podemos esperar de nuestra sociedad? tienen conflicto hasta con la regla de tres que yo yo lo he visto en la universidad por eso te lo digo sí o sea amigo no sabemos sumar dividir y multiplicar ni siquiera vamos a hablar de integrales ni de ni derivada sumar dividir restar ¿cuántos de las personas que están escuchando el podcast yo voy a levantar la mano porque me reconozco saben sumar restar dividir y multiplicar fracciones yo no me acuerdo te lo digo honestamente no me acuerdo tendría que googlearlo cáchate tendría que googlear antes de hacer un proceso porque no me acuerdo no sé si te acuerdas ahí tú Andrés claro esas cosas como ya no las ocupa uno pero sí mira yo lo que diría que es realmente grave es cuando las personas no entienden lo que es una fracción ¿te das cuenta? por ejemplo yo te diría a mucha gente le preguntas ¿qué es lo que es una derivada? no entienden ¿qué es lo que es una integral? no entienden entonces no sé una integral es una es una es una te permite calcular el área bajo la curva de cosas que son totalmente curvas y a través de una suerte como de pancutras ¿no es cierto? va calculando y te calcula el área bajo la curva la derivada es un cambio ¿no es cierto? en la pendiente en la curva que puede ser en distintas áreas la primera derivada la segunda derivada etcétera entonces pero yo veo que la gente ni siquiera sabe esas cosas digamos o sea ¿qué es lo que significa? eso es súper delicado porque las personas y lo conversaba el otro día con un científico yo no puedo decir el nombre acá porque me pidió que esto que conversáramos quedara en off pero él me decía yo estoy preocupadísimo de la carencia de pensamiento científico que eso te ayuda al pensamiento crítico que estabas diciendo tú y todo lo que pasa que la gente consume cosas y las comparte sin verificar absolutamente nada porque hay una atrofia del pensamiento científico las personas incluso opinan porque como estamos en democracia yo tengo derecho a opinar todos tenemos derecho a opinar pero no todas las opiniones son válidas no todas las o sea claro democráticamente claro la opinión es válida pero el argumento que tú tienes bueno es extremadamente importante o sea si yo quiero influir en una política pública de educación tengo que tener base científica para definir esa política pública no porque yo llegué en democracia y soy un ignorante puedo hacer lo que quiera en educación entonces ese es el punto que me decía este científico que hay una ignorancia científica espantosa en Chile y lo conversábamos me decía y hablaba yo le decía ¿y qué te hace sentido estos reality shows y toda esta basura que hay entre comillas en la televisión? totalmente piensa tú solamente me decía él que es contemporáneo mío él es científico él es PhD científico bastante exitoso y me decía cuando nosotros éramos jóvenes veíamos el estelar mundo 86 mundo 83 con Hernán Orguín este periodista científico destacado que trajo la serie Cosmos de Carl Sagan entonces consumíamos la serie Cosmos consumíamos mundo mundo 83 mundo 84 mundo 85 mundo 86 yo por último lo veía maravilloso bueno tú veías maravilloso pero después teníamos la tierra en que vivimos al sur del mundo ya escustó conociendo los océanos entendiendo entonces al final esa generación que tuvimos la fortuna de estar ahí la verdad es que cuando vemos a mí que me ha tocado yo antes hacía clase en pregrado hoy día no hago clase en pregrado desde la pandemia ya no solamente en posgrado porque literalmente y debo reconocerlo me cansé del tema de esta abrazar esta ignorancia científica que el alumno quiere todo así como para pasar el ramo también las universidades no puedo decir los nombres avalan eso vamos sacando alumnos son fábricas de salchichas y y no uno uno lo aprieta un poquito léete este paper para no y menos si se lo pasas en inglés o sea es una locura entonces al final eso uno ve que el rigor la disciplina el 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 afán por la curiosidad por descubrir el hambre por aprender el hambre por aprender no está y por eso vuelvo a insistir y volvemos al inicio de esto hablemos hablemos en serio de calidad de la educación hablemos en serio todo lo que se ha hablado son a mi juicio pura pirotecnia para poner la bandera desde desde un corte político y no desde una mirada de largo plazo es decir sabes que aquí esta cuestión no es política o sea no es por partidos políticos no es por ideología política sino que esto tiene que ser algo transversal pongámonos de acuerdo que lo veo muy difícil porque mira lo que pasa con la famosa constituyente o sea un país bastante polarizado los que no son de acá son malos los que no son de acá son malos entonces al final llegar a un acuerdo en algo tan importante como la calidad de educación lo veo difícil entonces desde esa perspectiva no tengo un buen pronóstico para Chile en el futuro eso es finalmente para Chile en particular no tengo un buen pronóstico o sea imagínate si qué es lo que estamos hablando la tecnología va a avanzar va a complejizar el panorama y aparte no tenemos una estructura social y política y económica que nos ayude a resistir o aguantar o adaptarnos es que el resultado es tremendamente negativo y estamos hablando de que Chile es el líder de Latinoamérica sigue siéndolo a pesar de todas las malas decisiones y lo peor que no ha ido en el ranking en los últimos dos años no vamos a decir debido a quién aún así aún así seguimos siendo los líderes de Latinoamérica y si nosotros no estamos preparados amigo no espero nada mejor para el resto de Latinoamérica y cualquier persona que me diga que nos está escuchando de Hispanoamérica amigo esto de verdad no es por ego uno cuando recorre Latinoamérica se da cuenta de que Chile es un oasis somos un tuerto en un en un continente de ciegos no somos los mejores somos buenos en un barrio malo o sea somos mediocres en un barrio malo yo no dejaría afuera Uruguay Uruguay que es mi debería decir que es mi segunda patria he estado 25 veces allá tengo operaciones allá y la verdad es que Uruguay está en un en un momento muy muy bueno en términos de imagen país y lo que está haciendo Uruguay y y la calidad de la educación o sea el nivel de educación que hay en ese en ese en un país pequeño en habitante son tres millones y medio pero el nivel el nivel el nivel de educación de la población en general es muy superior al chileno Uruguay se está transformando en un hub tecnológico la apuesta va para allá la estabilidad política es envidiable así que cuidado con Uruguay yo metería también al mismo saco Costa Rica que se está diferenciando Costa Rica también Costa Rica Costa Rica y Uruguay son países que uno ve con estima pero aún así en Latinoamérica en Latinoamérica es cíclico cada cierto año caemos en tonteras superamos cosas pasan 40 50 años y volvemos que es lo mismo así que en Latinoamérica no tengo mucha esperanza ni con Uruguay ni con Costa Rica porque ahora pueden ser y me parece espectacular si en 50 años se mantienen los amarilla pero se ve compleja la cosa el tema es que si queremos cambiar de fondo creo que terminamos la verdad es que las transformaciones como no vemos que hay una transformación a nivel macro tenemos que hacer transformación a nivel micro y lo único que podemos generar como reflexión sobre esto son cambios en nuestra familia y en nuestro hijo tenemos la oportunidad y el deber de enseñar a las nuevas generaciones yo veo a mi hija yo tengo el deber de traspasar mis conocimientos y mi visión de vida a mis hijas para que estén preparadas para un mundo que va a ser mucho más complejo porque asumo y entiendo de que la educación y el contexto no se los va a brindar y que muy por el contrario la educación y el contexto las va a empujar hacia lo que está ocurriendo a lo que está haciendo todo el mundo a que niños de 3 años 4 años estén frente a un teléfono sabiendo que los niños entre más expuestos estén niños 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 los adolescentes los adultos me chupo un huevo lo que hagan porque son responsables pero los niños entre más expuestos a pantalla estén menor desarrollo cognitivo tienen es ciencia pura y dura niños menores de 3 años expuestos a altos niveles de sal y azúcar impiden o inhiben ciertos desarrollos cognitivos y a la gente le chupo un huevo yo conozco niños de 2 años con caries y tú miras y decís como de ¿cómo es posible? sí tiene 2 años como tiene caries en los dientes de leche entonces tú miras que hay una sociedad tremendamente compleja y queda a mérito nuestro y a responsabilidad nuestra proteger a nuestra familia y preparar para lo que significa estos cambios y que nuestros niños lo más pronto posible aprendan programación como un segundo idioma eso es como lo conversamos con Gonzalo Sánchez de desafío Latam hoy día ya no es porque antes me comentaba que hace 5 años 6 años él hablaba que deberían aprender lenguaje como otra lengua como español inglés lenguaje hoy día es un requerimiento español inglés y lenguaje código sí andrés para ir terminando y cerrando esta conversación que ha sido por lo menos para mí muy interesante espero que nuestra audiencia igual y espero que nuestra audiencia no vea reality o si lo vea lo vea como una forma de desestresarse porque de verdad yo debo decir que no he visto ningún pinche capítulo de reality y me tengo que mamar en twitter cada cierto tiempo hashtag que no entiendo y que tampoco voy a investigar porque uno empieza a mirar hice tanto tanto gran hermano y es como ok ni siquiera me voy a ver la paja de investigarlo yo los vi 10 minutos cada uno para ver para hablar de algo que vi porque si no entonces hice hice el esfuerzo 10 minutos 1 20 minutos en total para hablar con conocimiento de causa nada más que yo no sé ni siquiera sé que sé que está mi perdón a ver voy a corregir me voy a autocorregir he visto tiktok de tonteras que ocurren pero son cosas puntuales cosas chistosas de estupideces que ocurren dentro del reality que a Miguelito lo empujaron y se sacó la cresta cosas que ocurren en tiktok si pero no no entiendo de hecho veo y es como de no entiendo quiénes son no entiendo quiénes son los personajes fuera de los famosos de televisión como la Pamela Díaz que sé que están tierra brava y sale con sus tonteras frases cada cierto tiempo y me aparecen en tiktok eso es lo único que he consumido en reality pero es una cápsula 30 segundos de un programa que no voy a ver que no voy a ver si como que me muestra lo más divertido y lo más jocoso o lo más polémico de un reality que no entiendo mucho como los emprendedores y empresarios pueden sumarse porque probablemente este capítulo se llama inteligencia artificial cuántica lo vamos a poner como máxima de tema como pueden los emprendedores agarrándonos de tu charla beneficiarse y utilizar a su favor desde lo más pequeño lo más artesanal hacer pan hasta lo más desarrollado tecnológico como pueden aprovechar un par de tips este tipo de empresas esta tecnología bueno a ver la inteligencia artificial yo recomiendo a pesar de que otros recomiendan otras pero chat gpt explórenlo tiene hoy día tiene muchos plug-ins para hacer muchas cosas están ahora hace poco hace cuatro días atrás san alban mostró lo que viene con chat gpt a un nivel la verdad muy sorprendente por tiempo ya no voy a entrar en detalles pero por favor chat gpt explórenlo profundicen eso es un consejo porque ayuda a mejorar la productividad significativamente las cosas que nosotros podemos hacer controlar manejar esa herramienta lo otro que es interesante que también puede ser algo bastante útil es explorar a lo menos 10 herramientas de inteligencia artificial complementarias a chat gpt a pesar de que la tendencia es en una súper aplicación donde todo converja tiene algunas de esas 10 que puedes recomendar aparte de chat gpt por ejemplo por dar un ejemplo hay el chat chatbot pdf que tú subes un pdf puede tener 300 páginas y te hace un resumen te propone preguntas que podrías hacer a partir de ese documento y puedes ir interactuando con el documento para ir entonces en vez de leer las 300 páginas que probablemente no tengas tiempo puedas ir es un asistente que te ayuda a leer y a entender lo que está ahí e ir a lo más relevante a lo que tú estás buscando lo que mejora la eficiencia de poder revisar muchos más documentos en una unidad de tiempo ¿te das cuenta? en la parte creativa sobre todo para las pymes que necesitan a veces o incluso más que las pymes las microempresas que no tienen dinero para pagarle a un diseñador o a un community manager o a una agencia hay aplicaciones como CopyEye que hacen redacción creativa para post para promociones etc. ¿Están en español? Están en español tienen versión freemium este chat pdf también tiene después en el mismo chat GPT el plugin de Dalí puedes hacer imágenes y esas imágenes con inteligencia artificial utilizarlas como post y haces esto de CopyEye haces la redacción creativa y tienes el post armado ¿te das cuenta? y eso también son ayudas hay otras aplicaciones como SuperCreator para hacer videos con inteligencia artificial sobre todo los cortes lo hacer para TikTok para los shorts en YouTube después está Perplexity que es otra inteligencia artificial que compite con chatbot que te entrega las fuentes de donde sacó la información ahí hay hay algunas herramientas que son bien bien interesantes con inteligencia artificial pero hay muchas más que es cosa que mira es tan simple como anda Google y coloca 100 herramientas de inteligencia artificial para por ejemplo para mejorar la productividad o herramientas de inteligencia artificial para ayudar a hacer marketing herramientas de inteligencia artificial para mejorar las ventas o sea vas a encontrar una cantidad enorme explora mi invitación es a que exploren no te quedes con con esto no que lo voy a hacer mañana que lo voy a hacer mañana empieza a explorar con que explores dos dos herramientas a la semana en 10 semanas ya vas a tener 20 herramientas entonces y ahí vas desechando porque no ocupan la versión freemium porque no puedes estar pagándolas todas obviamente porque no hay presupuesto no hay presupuesto claro entonces pero anda anda explorando anda acercándote a este mundo porque eso además te va a permitir entender finalmente cuál es el entorno el entorno tecnológico que está afectando a tu a tu emprendimiento a tu pequeña empresa a tu microempresa esa esa es más bien una invitación a que exploren sí importante y ojo yo voy a hacer un doble clic sobre eso y una advertencia por favor no crean todo lo que dice chat gtp utilízalo como base pero por favor siempre cuestionen no crean algo al 100% me pasó en una charla me puse una frase hice una frase que literalmente lo comento no fue público fue una clase pero dije nuestros ojos son la única parte expuesta de nuestro sistema nervioso central que eso es una realidad y alguien me lo cuestionó me dijo ¿están así? y le preguntó chat gtp chat gtp me dijo que no oyes como de y ahí voy a hacer el doble clic con una frase que también leí que no porque no me acuerdo quién lo dijo pero es chat gtp la respuesta chat gtp te parece inteligente siempre y cuando no seas experto en lo que te respondió chat gtp entonces como tómenlo utilícenlo como base pero por favor cotejen siempre las fuentes es sabido que chat gtp incluso inventa investigaciones bueno sí por eso claro son herramientas que ayudan al experto en el tema y tú puedes discriminar si la respuesta es correcta o no pero pero no me cuestionaron si era real la frase es como amigo agarra tu libro de biología básica muestra que te muestran un sistema nervioso central y vaya a ver que los ojos están puestos en el sistema nervioso central y son la única parte expuesta a nuestro cerebro pensamiento crítico si es que nadie lo dice jarbus 1967 le mandé el libro como déjate ahí está el libro exacto bueno pero también hemos llegado a personas que cuestionan hasta los científicos la verdad que bueno ahí es muy difícil es que chat gtp me dijo de verdad sí es como de úsalo como base pero amigo no es la verdad no es la biblia así es oye Andrés muchas gracias por tu tiempo por tu buena onda gastamos harto tiempo fue bastante largo el podcast pero yo lo pasé bien espero tú también una conversación interesante productiva pasamos del marketing a la sociedad y terminamos tecnología fue una conversación bastante completa así que gracias por estar acá Andrés gracias por la invitación y fue un agrado un agrado compartir va a quedar un poquito largo pero se nos pasó rápido el tiempo pero bueno pero bueno sí se nos pasó rápido la hora si alguien quiere conectar contigo te quiere hacer preguntas quiere alguna asesoría alguna charla ¿cómo se puede comunicar contigo? vaya a Google y coloque a Andrés Silva en Google ahí me encuentra ahí está todo ahí aparezco ya al principio oye gracias por estar acá gente gracias por la que se quedó hasta el final si encontraste algo interesante de lo que escuchaste por favor comparte este podcast y recuerda que si comenta y comparte este podcast lo más probable es que te puedas ganar un libro de Andrés dedicado voy a negociar con Andrés que sea uno de los incentivos para que se quede hasta el término de este podcast y que puedan tener uno de sus últimos libros así que gente recuerden compartan este podcast hagan crecer la comunidad y permitan que más personas tengan un negocio de otro planeta muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo sabiendo que es 2024 en algún mes de este hermoso año que espero que sea hermoso y que estemos todavía vivo nos vemos chao 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 ¡Gracias!